El mensajero. Boletín informativo. Esta realidad humana es la que tiene que entrar en nuestra vida y tenemos que cultivarla, cultivar el humano para que crezca en medio de una realidad social, política, económica, que tiene una evolución y cambio frecuente, fuerte, que se proclama y justamente se proclama. Es real el crecimiento de nuestro país. Entonces, asumamos este desafío, porque queremos cultivar ahora la vida, la vida humana, la vida humana que se, que nace en un hogar, que precisa de un clima particular de afectos, de protección, un clima de familia, se dice. La familia humana crece así, la persona crece en este clima. Extendamos este clima también en el colegio, en la oficina, en todos los ambientes. Que sea un clima donde nos vemos y nos miramos como hermanos, como personas y nos queremos y nos colaboramos, solidarizamos. Este es el clima de familia que hay que extender, repito, a toda la patria, que nuestra patria sea nuestra gran familia, la familia donde todos cultivamos la vida. La vida en la familia está hecha sí de relaciones, pero está hecha sobre todo de valores. Y los valores fundamentales son los valores morales y espirituales. No tanto otros valores externos, que son también valores, pero los valores del espíritu y de la conciencia son los que tienen que crecer y en todas las instancias sociales cultivar estos valores. A través de los medios de comunicación, a través de los encuentros, de talleres, de la educación, cultivemos estos valores que cultivan la vida y facen que el clima de familia tenga consistencia y de vida verdadera. Es el deseo y el augurio del pastor que mira a esta verdad humana, la ama, para que crezca, para que sea verdadera vida. Y los deseo a todos ustedes que nuestra patria crezca en humanidad. El mensajero, una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzo Vispado de Cochabamba.